Muy buenos días niños, ¿cómo están? Hoy es miércoles 13 de mayo, ya estamos a mitad de semana. ¡Qué bueno, ¿verdad? Muy bien, vamos a cantar nuestro cantito hoy, Buenos Días, ¿cómo le va? Vamos a empezar. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Le saludamos con alegría, buenos días, ¿cómo le va? Vamos a cantar, ¿otra vez? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Le saludamos con alegría, Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Hoy nuestra clase es de español. ¿Se acuerdan que el día de ayer hablamos de los libros, ¿verdad? Que hay libros o textos informativos y textos literarios. Hoy vamos a hablar de los textos literarios, que a mí me encantan. Igual los textos informativos, pero los literarios me fascinan porque trae, puedo leer, puedo leer un cuento. A mí me encantan leer los cuentos. Y de eso tratan los textos literarios, como los cuentos, las adivinanzas, que sirven para entretenernos. Muy bien. Yo traje este libro, miren, sorpresa de cumpleaños de los ositos. Miren. Son tres juegos de libros. Me parece que me falta uno, no me acuerdo. Estos libros yo los tengo desde que mis hijos estaban chiquititos, bebecitos, y me los obsequió mi hermano. Y aquí yo le contaba a ellos su historia. Y no tiene mucho también uno de ellos, ya así grandotote. Me dijo, mamá, cuéntame otra vez el de la historia de los ositos. Estos son de los ositos. Muy bien. Yo se los voy a contar. Dice, sorpresa de cumpleaños de los ositos. Pongan todos atención. ¿Sale? Sorpresa de cumpleaños de los ositos. ¡Hurra! Gritó Paco pedacitos. ¡Hoy es mi cumpleaños! Me darán muchos regalos. Está un poquito rayado el libro porque a mis hijos les encantaba regalar los libros. Pero se lo voy a mostrar así tantito. Miren. Bien. Pero no hay regalos para Paco pedacitos. Su amigo Darío llega de visita. ¿Trajiste un regalo para Paco pedacitos? Pregunta bebé. ¡No! Contestó Darío. Aquí está donde los van a visitar. ¿Ya vieron? Muy bien. Paco pedacitos. Llega el señor Osito. Tampoco tiene un regalo para Paco pedacitos. Paco pedacitos está muy triste. Pobrecito. Mire. Paquito está triste porque nadie se acordó de llevarle regalos. Pero cuando despierta apenas puede creer lo que ve. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Paco pedacitos. Le dicen todos sus amigos. Queríamos que fuera una sorpresa. ¡Oh! Así que todos se programaron. Se pusieron de acuerdo para que sea una sorpresa. Este es un pequeñito cuento. ¿Ya vieron? Sorpresa de cumpleaños de los Ositos. Muy bien. ¿A quién le gustó el cuento? A mí. Y a ustedes también. ¿Verdad? Muy bien. Estos son los cuentos. Yo me imagino que en casa tienen, ¿verdad? ¿Sí? ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me imagino que hay de Caperucita Roja, de Lobo, lo de los Tres Cochinitos, que son cuentos de ya hace mucho tiempo que nos encanta. Aún que estamos ya grandotas. Yo que estoy tan grandota, me encanta leer los cuentos y ver las caricaturas también. Muy bien. Van a sacar ustedes su libro de Español Set. Todo su libro de Español Set en la página 183. Todos en la página 183. Dice, cuenta cuentos. Actividad número uno. ¿Qué cuento queremos contar? Es una pregunta que nos hace. Dice, elige un cuento que conozcan bien. A ver, yo ya mencioné algunos, ¿verdad? Pero ustedes han de tener más. Ustedes han de ver uno que les encanta a ustedes. Bueno, lo van a elegir, ¿verdad? Dice, escriban el título. Después que lo eligieron, van a escribir el título del libro. Y después, nos comenta, dibujen a los personajes del cuento. Después que ustedes escogieron su cuento, le van a poner ahí cuál es el título y van a dibujar los personajes. ¿Quiénes participan en ese cuento? Algo tan sencillo, ¿verdad? Que ustedes lo pueden hacer y pueden dibujar y muchísimo, muchísimo. Muy bien, muy bien. Actividad dos. Dictamos el cuento. Reescriban la historia. Muy bien. Ahí ustedes van a describir esa historia. Voy a leer lo que me comenta aquí. Había un perro que era muy bravo y mordía a todos. El dueño le puso una campanita en el cuello para avisar a las personas que era un perro muy bravo. Cuando los animalitos van y le ponen como un cascabelito, suena, o una campanita, ¿verdad? A mis gatos le ponía yo un cascabelito, le amarraba aquí a mis gatos y le ponía así que ya sabía yo dónde andaba mi gato. Y a veces se enojaba y se lo quitaba y yo se lo volvía a poner. Bueno, dice que el perro creía que el dueño le había dado algo bonito, ¿verdad? Yo se lo estoy resumiendo, ¿no? Pero ustedes lo tienen que terminar de hacer. Ustedes van a reinscribir la historia de una manera que ustedes puedan comprenderla mucho mejor, ¿sale? Y la van a preinscribir, ¿de acuerdo? Después en la actividad pasan a la página 184 donde dice revisen el texto completo. ¿Quedó claro cuánto había en él? Ustedes van a leer y van a contestar esas preguntas, ¿sí? La siguiente, ¿se puede saber con qué entonación? Cuando uno lee las historias o los cuentos les da un tono. Cuando es una pregunta, haces en forma de pregunta. Cuando es un signo de admiración. ¡Oh, qué bonito! Cuando habla el narrador también, su voz cambia. Los que tienen esa habilidad de contarles historias, les tienen que poner emoción a los cuentos. Y también tú cuando las estás escuchando o cuando las estás viendo, también te emocionas, ¿verdad? Muy bien. Es algo muy sencillo que van a realizar en el día de hoy de español. ¿Les dan los cuentos? ¡Qué bueno! A mí también me gustaron mucho los cuentos. Esas son las actividades que ustedes van a realizar el día de hoy. ¿Les parece sencillo? Sí, qué bueno. El día de mañana, vamos con el siguiente cuento también. Hay dos. Dice, lección de baile de los ositos y los ositos sueñan. Son dos. ¿Ya vieron? Son dos. Muy bien. Tengo extraviado uno. Ya no lo encontré. Pero bueno, es lección de baile de los ositos y los ositos sueñan. Mañana les voy a contar otra historia de estos maravillosos ositos tan bonitos. ¿Ya vieron? Muy bien. Pues esa es la clase del día de hoy, miércoles 13 de mayo, que ya estamos a mitad de semana. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya los días están pasando y le agradezco a todos. He visto sus tareas, unas tareas limpias. Les felicito, la verdad. Su mamá me envía las fotos y ahí los veo escribiendo. También me han comentado que cuando van a ver los videos ya están listos en sus mesitas con sus cosas, sus cuadernos y eso me da mucha alegría. Me emociona saber que tengo alumnos extraordinarios. La maestra de segundo, cuando ustedes crucen, ¡uy! Se va a sentir contenta de tener alumnos tan brillantes, tan cumplidos, tan responsables. Y que no hace falta que mamá o papá ande atrás de ustedes. No. Solito me comentan sus mamás, algunas mamitas que me han enviado el mensaje, que se sientan, se alistan. También me mandaron un mensajito por allá. Me parece que fue de Eduardo, donde me dijo que él solito se sentó a su mesa y se puso a hacer su tarea. O Francisco, uno de los dos, que solito me mandó el audio y dijo, maestra, yo solito me puse a hacer mi tarea. ¡Qué bueno! ¡Te felicito! Así que nos vemos mañana. ¡Hasta luego!